¿Quieres saber cuáles son los campeones que más winrate tienen en ranked chinos? Ahora mismo os lo explico, dentro intro. Hola people, bienvenidos al canal. Bueno, va a ser vídeo rápido, como sabéis, en esta página de aquí, lolm.cucu.com, que es la página oficial de Wild Rift en China, actualizan los personajes según el winrate que tienen, lo que se piquea y lo que se banea. Así que nos vamos a ir a Challenger directamente, que ya hay bastantes, así que ya podemos ver perfectamente en los saltos que es lo que se está jugando. Y empezamos en la línea de top. Xen, que ha recuperado puestos, se pone top 1 con 55 de winrate, se piquea un 4%, que ni fu ni fa, y se banea muy poquito. Vale, Racket viene muy bien porque puede estar en todas las peleas gracias a su ultimate. Nautilus, que lo tenemos en posición número 2, precisamente hoy me encontré un Nautilus en contra, aunque quedó como lano. Orr, top 3. ¿Qué podemos sacar de aquí? Que se están jugando campeones que ayudan en teamfight y que son tanques, ¿vale? Después tenemos una Split Pusher, como es Fiora, que vuelve a recuperar puestos. Kennen, sigue ahí peleando, está top 7, y bueno, los Yasuo top que se piquean y se banean un montón. El Yasuo, recordad que se está jugando tanque ahora mismo. Jax también recupera puestos, está top 7, y quien baja una barbaridad es Timo, que estaba top 1, ya se ha puesto top 10 con 50 de winrate. Por la cola, tenemos Malfite, tenemos Graves, que bueno. Riven, que ha bajado un montón, también es verdad que es un campeón más mecánico. Sion, que el Intinción es una barbaridad lo que es, pero bueno. Urgot, que no sale de estar abajo, y bueno, Trindamer, Jace y todo el tema, ¿no? Bien, tema de la jungla, tenemos a Ekarin, que sigue top 1, está fuertísimo Ekarin. Quien ha bajado es Fidel, ¿vale? Ya lo veis aquí en top 7, sigue siendo un buen jungla, aparte en elos más bajos creo que da más rendimiento. Es más, creo que en Diamante, sí, Fidel está top 1, y en Master está top 1, ¿vale? Pero bueno, aquí está top 7, se puede jugar igualmente. Tenemos entonces Ekarin, Camille top 2, Gwen top 3, que Gwen ha mejorado mucho, por cierto, y Evelyn. Digamos que estos serían los dos AP, aquí tenemos los dos tanques de movilidad con entrada, y siempre destacando Ramos y Nuno, que siempre están fuertes. El que ha bajado un poco es Amumu, ¿eh? Está top 16, normalmente está siempre top 5 junto con Ramos, pero ha bajado mucho, ¿vale? A cambio, subió Nuno. Entonces, bueno, 54 de Winrate para Ekarin, se banea un 51% de las veces, para que veáis la potencia, y Fidel se banea un 41, ¿vale? O sea, son los dos personajes más baneados con diferencia. Eh, Cain, que muchas veces hablamos de él, 50 de Winrate está top 19, han subido un puesto. Eh, Sibana aquí está con 48, pero creo que en otros ELOs está por encima. Mira, aquí está top 5, ni la top 3, top 5 ni la top 4, ¿vale? Eh, claro, en ELOs altos será más complicado aplicarlas, porque te hace un focus de la hostia, pero Sibana sí que recomendaría que la probarais, porque la veo fuerte, personalmente. Bien, y por la cola tenemos a Tweets, que ha bajado una barbaridad, Graves, Gragas, Darius, Nautilus, Echo y tal y cual. Echo ya se veía venir, yo jugué un par con él, ya me di cuenta. Ahora mismo AP asesino es Evelyn, la que está en meta. De ley tenemos a Gwen, Cazadas con Camille, Teamfight con Ekarin, Ramos, cuando no tengan AP ellos, y Morgana, cuando no tengas Engage en tu equipo, a mí me gusta mucho Morgana, porque no necesitas entrar, y va muy bien, y escala muy bien además. Morgana lo recomiendo. Bien, línea de medio. Tenemos a Zoe, que pega una brutalidad. Lo que pasa es que aquí también hay que tener en cuenta la dificultad de los campeones, porque, por ejemplo, tanto Zoe como Aurelion son muy de OTPs. ¿Sabéis? Es cierto que Zoe se juega más, está más vista, se banea un 32% de Winrate, Aurelion un 0,07, o sea, muy poquito, pero es cierto que te viene un Aurelion bueno, ayer jugamos contra uno que nos ha reventado, pues tiene estos Winrates. Siempre Aurelion tiene buen Winrate, pero hay que matizar que es muy de OTP ese personaje, no se juega mucho, entonces tal. Bien, Singed, que está top 3. Singed, bueno, es que hace tiempo que no lo juego. Recordad que hubo una época que era Permaban. Esto estoy hablando hace un año y pico, más o menos. Me acuerdo que había una liga que la que castelló la primera ponía a Singed de inicio de pantalla, y era por eso, estaba Hiper Megabank. Bueno, Ani, top 4, Kenen, top 5. Kenen, que por cierto, ha bajado un poco en la línea de top, en línea de mid, se sigue manteniendo, aunque a la prio le cuesta un poco sacarla. Aurelion ha subido a 52 de Winrate, es verdad que no se lleva con Mejai, pero el Mejai en Aurelion va muy bien, porque el Leite lo sopesas con el Mejai, y Aurelion tiene mucha supervivencia, entonces va bien. Verán ha perdido, ha perdido puntos, y poco más. Después por la cola tenemos a Kai'SaMid, a Swain, que Swain estaba top 1 en support, si no recuerdo mal. Pantheon, tal, Ziggs ha bajado también mucho, Jace, Malfite, Erreal, bueno, los tiradores como veis en mid, no, no van bien. Bien, vámonos para la línea de ADC, sigue top 1 Twitch, ya lo estaba, así que bueno, se mantiene Twitch, la que ha bajado un montón es Jinx, está top 8 ahora mismo, 8 de 17, que a veces hay menos. Zeris se mantiene bien ubicada, estaba en top 2, ha bajado a top 3, y Asha también estaba bastante bien posicionada, así que bueno, Jinx por cierto, nada, esta, lo quería comentar Jinx, porque sigo viendo muchas Jinx, es verdad que el split pasado, la temporada pasada, o a principios de esta, estaba fuerte, pero nada, Zaya sigue por detrás, mi fortuna, vuelve a caer en picado, y nada, Samira también está bastante baja, nada, esos 3, Twitch tal y cual, y los últimos, pues eso, mi fortuna es Shaya, Caitlyn, y Tristana, que Tristana también bajó mucho. Bien, y en la línea de support, aquí tenemos al campeón, con más winrate de todos los que hay, tiene un ban de un 42%, tiene un pick de 22%, y es Senna, Senna, no, Sona, Sona, vale, que ha subido muchísimo, Lulu también ha subido mucho, no estaba tan arriba, Leona, se reposiciona muy bien ahora mismo, está top 2, normalmente estaba Alistar, estaba Brown, estaba tal, pero Leona nunca llegaba a ser de los tanques, de los que más arriba estaban, pues se ha puesto top 2, top 4 Alistar, Hanna, que sigue muy bien, y aquí tenéis la Asie, que esta sí que ha subido un montón de puntazos, siempre estaba de última, top 6, Serafín, Swain, que ha bajado, estaba top 1 antes, estaba top 1, ahora está top 8, así que, ¿qué recomendaría yo? Leona, de tanque, me parece viable, puedes jugar de forma defensiva, y también ofensiva, Sona, de pill, y si tienes una Bain, o una Lulo, Master G, o un Olaf, o algo así, pues una, o sea, Jinx, Bain, Master G, Olaf, vale, si tienes algo así, pues una Lulo también va bastante bien, y Hanna sigue estando muy fuerte, vale, el meta de support, veo mucho tanque, porque está aquí Blitzkamp, está aquí 3, Swain, que es para meter pecho y aguantar, Leona, tal, o sea, sigo viendo mucho tanque, y en la parte de abajo, los rangos y malfite, que están en el pop, los de malfite, está mal en todas las líneas, vale, así que nada más, tampoco les quiero quitar mucho tiempo, si, o sea, yo personalmente, lo que voy a jugar en jungla, será Cain y Sibana, creo que Sibana, en este se los no tanto, pero bueno, ahora mismo estamos en Master, pero bueno, es lo mismo, es lo mismo, eh, Sibana creo que está fuerte, vale, así que yo jugaré Sibana, mi hielo ahora mismo estoy en Diamante, aspiro a acabar en Grandmaster, si Dios quiere, así que jugaré Sibana, y Cain, que está un poquito más al fondo, pero a mí Cain rojo, a daño, me gusta mucho, y nada más, esta es la tier list, a día 15 de diciembre, en China, vale, son datos oficiales, y estos son los campeones que más ganan, después ya te podrá gustar más uno o menos, y tal, no sé cuánto tiempo llevo grabado, llevo 8 minutos, pues lo dejamos por aquí, ¿no? ya estuve comentando bastante, darle like si os ha gustado el vídeo, decirme qué campeón creéis que debería estar en TRS Plus, para probarlo yo en Rank, y a ver si meto alguna cizaña, y si queréis mucho algo me lo comentáis también, vale, así que nada, like, suscribiros si os ha gustado, y nos vemos mañana, un saludinho, chao, chao. Chao.